Esa primera tendera desafortunadamente nos tocó en cerrarla. Primero, a usted nos enseñan demasiado antiguos. Segundo, estos sueles están más de una manera de estar. Pero no es suave, no, pero, realmente, aquí se pula la roca de sal junto con la luz. Pareciera como si tenemos un planeta. El universo nos está representando esa cosa. ¿Para qué la tuya registra en los camiones? Pero, en esta parte, vamos a ver ¿Para qué la tuya registra en los camiones? ¿Para qué la tuya? ¿Para qué la tuya registra en el canal? . ¿Para qué la tuya registra en los camiones? Música 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 Música